Cintia, buenos días. Me encuentro justamente aquí en la iglesia Las Nazarenas porque hay muchísima gente ya esperando la salida en procesión del Señor de los Milagros ya que es el último recorrido procesional del año que va a realizarse a partir del mediodía pero vemos aquí ya muchísima gente esperando la salida del Señor de los Milagros muchas mujeres y hombres que han llegado desde tempranas horas ya están apostados sentados aquí en bancas esperando que salga la imagen de Cristo Moreno vamos a conversar con algunas señoras señora, ¿cómo está? Buenos días, ¿desde qué hora está usted acá esperando? desde las 6 de la mañana 6 de la mañana, ¿tiene mucha fe en el Señor de los Milagros? mucha fe, es una promesa que yo tengo hasta el día que Dios me preste la vida ¿le hizo algún milagro? no es necesario que te haga un milagro, es tu fe que tú tienes por él ¿le prometió usted? la prometí yo y estoy cumpliendo mi promesa está cumpliendo la promesa ok, ¿de dónde viene usted? desde el Callao desde el Callao ok señora, muchísimas gracias como la señora de aquí, también hay muchas personas que vienen señora, ¿qué tal? ¿de dónde viene usted? San Juan de Miraflores también, ¿tiene mucha fe en el Señor de los Milagros? mucha, mucha fe, todos los años vengo mientras tenga vida y salud, siempre voy a estar acá ¿un milagro especial que le haya hecho? no precisamente un milagro, pero mucha fe ¿qué le pide usted? salud, sobre todo que cuida a mis hijos, a mis nietos claro, sobre todo salud, muchas personas incluso con hábitos también que están aquí esperando que salga ya la imagen de Cristo Moreno señora, buenos días ¿de qué lugar viene usted? de Breña desde Breña mucha fe por el Señor de los Milagros dígame, ¿desde qué hora está usted acá? desde las 7 ¿desde las 7 de la mañana? desde las 7 de la mañana esperando, ¿está usted con el hábito? ¿algún milagrito en especial le pide usted? o sea, salud para todas mis familias salud claro ¿algún milagro que le haya concedido ya? puedo decirle que sí, pero ahí vamos ¿desde dónde viene Edith? muchísimas gracias de Breña viene la señora hay otras señoras que vienen incluso del Callao de San Juan de Miraflores de todos lados Fernando sí, el recorrido de hoy arranca a las 9 de la mañana estamos esperando justo que salga pues ya las andas con los cargadores y toda la comparsa que acompaña al Señor de los Milagros y termina a las 3 y 45 tengo entendido el recorrido no es muy extenso ¿verdad? en esta última salida Fernando lo que nos han informado aquí es que el Señor de los Milagros sale a partir del mediodía pero desde las 9 hasta las 3 y 45 la Municipalidad de Lima va a aplicar un plan de desvío por diversas calles del centro de Lima por ello vemos que la avenida Tacna está libre de todo tránsito vehicular por ejemplo el Señor de los Milagros va a recorrer Girón-Guancavelica luego pasará por la avenida Tacna el Girón-Callao Girón-Chancay la avenida Emancipación y por tal motivo es que se recomienda a muchas personas usar rutas alternas ahí les tenemos justo en pantallas las tenemos justo en pantallas las contamos Cintia para que para que los clientes tengan vamos ¿cómo es el tráfico? de norte a sur lo que ha recomendado la Municipalidad es tomar la siguiente ruta alterna la avenida Prolongación Tacna la avenida Francisco Pizarro avenida Caquetá Alfonso Ugarte la plaza 2 de Mayo y la ruta 2 sería por la avenida Abancay Nicolás de Pierola Carcilaso de la Vega 9 de Diciembre y plaza Bolognesia ahí tú tienes Fernando de sur a norte pero mientras tanto en pantalla ustedes tienen el recorrido del día de hoy entonces ahí ven que es un recorrido bastante breve pero el plan de desvíos ya en el tramo de sur a norte se los comentamos de inmediato es en la ruta 1 avenida Guzmán Blanco plaza Bolognesia avenida 9 de Diciembre Garcilaso de la Vega avenida Nicolás de Pierola y avenida Abancay la ruta 1 y la ruta 2 avenida Salaberry 28 de Julio pasó la República plaza Grau avenida Grau y avenida Abancay hay personal de la policía que va a estar chequeando que va a estar atento a todo este tramo para que los usuarios y también la gente que quiera acercarse al Cristo Moreno pueda hacerlo de manera ordenada y evitar el caos vehicular que complique a quienes no participan de esta festividad religiosa a quienes deciden pues tomar una vida alterna y puedan llegar a tiempo a sus destinos Edith estamos contigo lejos tiene bastante fe usted es señor de los milagros si bastante fe algún milagrito que le haya concedido he venido a pedirle un milagro y Dios quiera él me lo pueda conceder que milagrito la bendición de tener un hijo ay que linda algo que siempre ha deseado usted si y tiene la fe yo sé que él lo va a lograr ay que lindo que lindo señora ha venido sola la señora o en familia ha venido con otras personas aquí que están justamente con el hábito con esta la señora de acá señora que tal también viene de Lurín de Lurín no de Ica de Ica soy su mamá de ella ajá acompañarla todos los años yo vengo a la salida y a la guardada y usted es un milagrito que le haya concedido señora sí tener unido a todos mis hijos a pesar que soy vida pero tengo a mis hijos lo que Dios me dio que nunca me lo sepan ay que linda que linda muchísimas gracias muchas familias también siguen llegando aquí a la iglesia las nazarinas por ejemplo acá hay un señor que está con con su hijo señor que tal de donde viene usted desde Surquillo desde Surquillo desde que hora está usted acá de las 7 y media 7 y media bueno bastante temprano señor que le pide usted señor de las milagros salud nada más y trabajo salud algún milagrito que le haya concedido tal vez todos los años viene usted sí todos los años todos los años toda ahí la familia acompañada y vemos Edith que bastantes personas han llegado preparadas porque han llevado su banquito han llevado también sus colchitas para abrigarse frente al frío y han ido pensando en llegar tempranísimo para esperar hasta el mediodía la salida del señor de los milagros claro muchísima gente que ha traído incluso sus bancas unas banquitas que también las están vendiendo por acá otras que han traído colchitas y todo porque hay muchas personas que han venido con sus menores hijos también que tal como está de donde vienen ustedes de Carabay de Carabay de Carabay yo he venido con todos sus hijitos ustedes que le piden al señor de los milagros no para que va bendición la bendición todos los años vienen ustedes han venido todo en familia ¿cierto? sí señorita ya venimos cuatro años ya que estamos acá presentes escuchando la misa todo con la familia que venimos de kilómetro 19 de Carabay desde Carabay ¿algún milagrito que le ha concedido tal vez el señor de los milagros? sí una fecha mi esposa se mejoró y ahorita también está mal y por eso otra vez estamos regresando ¿le pidió por la salud de su esposa? sí le he pedido mi esposa está cerca al señor de los milagros y yo como estaba un poco mal me salí hay que darle la recomendación a ellos que están con los hijos con los pequeñitos que le pongan ahí un distintivo claro claro Cintia ya que hay muchos menores de edad muchos bebés también que están aquí que son traídos por los padres vemos aquí justamente algunos señores familias enteras que siguen llegando siguen llegando y van a esperar hasta el mediodía para seguir este último recorrido procesional del señor de los milagros también están y acá los bomberos apostados en este lugar junto con también un tópico de urgencias de la municipalidad de Lima y está todo ya listo para esta salida como les decía a partir del mediodía del señor de los milagros sí y ahí estamos viendo todo el despliegue entonces que de la municipalidad por parte también de los bomberos ya saben nuestros televidentes entonces al mediodía es que salen las santas del señor de los milagros de su iglesia de las nazarenas para realizar este recorrido por el centro de Lima toman sus precauciones ya tienen ustedes los planes de desvío la policía va a estar como sindicado muy atenta a lo que ocurra en los alrededores de nazarenas para que pueda realizarse la visita a la última salida con con con